Esa es buena ¿Es prepotente? ¿Es traidor? Es de estos que piensan, voy a hacer lo que sea para sobrevivir, ya sea traicionar a mi gente o cualquier otra cosa Bueno, ¿dónde se... ¡Ey! Tengo algo en creación Ah, es verdad, las muevas de fuego Buah, los materiales los tengo sobrados Aquí estoy viendo Me he vuelto a quedar sin pellejo animal Brashta Brashta también Me imagino que Brashta es un saludo o hola o cómo te va Ay, eso me pasa cuando me voy a intentar saltar la fogata Vamos, menos mal que tengo aquí acumulados recursos Ay, a ver Nos han conseguido una piel de perro salvaje y una... Piel de Jack blanco raro Está bien, está bien Y me he vuelto a equivocar de botón ¿No te va a quedar sin material? Vale Le falta madera Bueno, eso lo voy a recoger en un momento Ahí tenemos 12 de madera Y... ¡Oh! Dos pieles de animal Piel de mono y piel de jabalí Vale, con esto ya volvemos a estar a full Si no queréis ir tan justo desde el curso Simplemente dormís aquí un par de veces Y así os volverá a llenar Lo recogéis y otra vez Va arrepintiendo el proceso Y listo Eso sigue Acordaos que tenéis que tener... A ver, ¿dónde se miraba? Aquí Tenéis que tener al menos 60 en la tribu Para hacer... Para que esto os salga a cuenta Y haber mejorado al máximo la choza de la sail Porque entonces también os va dejando recursos raros de forma diaria Aquí está la habilidad por la cual habíamos ido a por el Isila Reduce la cantidad de daño que causa el fuego Ya está De esta rama no creo que coja nada más Los siguientes serán o las flechas o el arco O tener más vida O a lo mejor esto de correr eternamente También estaría bien Lo del búho Recoger recursos Con la reanimación de animales también estaría bien Que nos costará menos hojas rojas Y seguramente también me mejore esta parte de aquí Para poder hacerme varias lanzas Oh Parece que me han tenido en consideración ¿Os acordáis que en una de las grabaciones que hice anteriormente Dije que quería los colmillos que quedaran bien? Bueno, este no es como yo me esperaba Diré que son dos cráneos quizá Yo diré que son dos cráneos Bueno, no lo tengo muy claro A ver, ¿dónde estaba la misión? Ah, volvemos a tener otra del pensador Urqui Vamos a ver si va a hacer la misión de Urqui En la primera misión intentó volar usando No una, sino dos plumas El resultado fue que se acabó Cayendo directamente Al pajar A ver qué toca esta vez Ayuda a protegerse de los Udam Urqui Urqui Ash Urqui Udam Pash Urqui Udam Mamosha Udam Urqui Karsa Longta Longta Nashashwabal Uman Nashashwabal Creo que sé lo que estáis pensando algunos Y es que ha perdido bastante sangre Con la lampa esa para que se le ocurra la idea Oh claro si Tiene todo el sentido del mundo Me voy a diseñar Perfecto Ahora vamos Esta vez vamos a usar El lobo ¿Qué estáis diciendo que no uso ningún lobo? Oh cuánta madera Ahora aquí vamos a escasos de madera dura Nos va bien encontrarnos esto Por aquí Busca rocas especiales de Urqui Busca rocas especiales de Urqui Vamos a ver una pasada por encima A ver cuántos hay Vale Vale Ok Vale No Debería haber atacado al A que está en el tejado Con el El cuerno No lo he visto Bueno No sé si le voy a llegar Desde aquí A este Vamos a probar Olé Le he dado No No A ese Habría sido Mucha potra Peña ¿Cómo me han podido ver desde aquí? No Parece que desde aquí No llega a darle la orden De que mate Ay Vale ¿Pero por aquí hay alguno? ¿Qué? Nunca me aparto lo bastante Para que las abejas no me afecten Tengo uno por aquí Que no he visto A ver ¿Dónde están? ¿Qué debe ser? ¿Esta la piedra? Ah Que hay tres Vale Tres piedras Ahí hay otra Y me falta una La cual me imagino que debe estar Dentro de algún sitio Quería darle a eliminar Le he metido una hostia Buen chico Buen chico ¿No te lo quieres comer? Sí La verdad es que no huele muy bien Tomando Lleva las rocas a Urqui ¿Qué se os ha ocurrido? ¿Qué es lo que piensa hacer Para conseguir esta piel de roca? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cloudvo? ¿Qué es lo que него que está impresionante? ¿Qué es lo que tú me gusta? ¡Suscríbete! Ya se Jiboooo Ah para esto es porque quería el Caparzán Tortuga y todo eso ¿En serio? No sé si debería ¿Deuría hacerlo? ¿H tribe? ¿Sigues vivo? Y cuenta como si estuviera muerto ¿Sigues vivo? Vale, digamos que está Inconsciente, cansado, etc. Uy, me equivoqué el botón A ver, sigo sin tener puntos Tengo que sacarme más puntos ¿Qué me falta por hacer? La misión de Rocha de los Isila Vale, me voy a ir A este punto de aquí Y voy a dejarlo aquí por hoy Espero que La capturadora me llegue ya de una vez Estoy impaciente por empezar a subir Vídeos más largos del Primal Y así acabarlo antes Y poder empezar con los otros juegos Eso es todo, chicos Espero que os haya gustado La... Esta siguiente tanda de vídeos Y si os ha gustado Dale like y compartidlo Adiós 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 Adiós